Con la finalidad de profesionalizar y certificar a los trabajadores de la construcción, el Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Michoacán arrancará con una serie de cursos a partir del próximo mes del año en curso, lo anterior como parte de la firma del convenio entre el ICATMI y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, para que los trabajadores puedan utilizar su certificación en mejoras laborales, afirmó Francisco Javier Gallo Palmer, presidente de dicha organización. Vamos a poder capacitar a los operadores de maquinaria pesada, a los operadores de camiones, a los albañiles, electricistas, plomeros, carpinteros, vidrieros, a toda una gama de profesionistas y de trabajadores que sin tener capacitación tienen su trabajo y con esto se busca darle cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo Manifestom. Con información de Alejandra Martínez, Voz Lula Rentería.